Hola amigos de Trail Rain Review en la meta de esta Transvulcania 2017, carrera acabada y estamos con el ganador, con Tim Fredericks, ganador de esta Transvulcania 2017, el americano, que salió como un rayo, salió junto con su compañero Hayden Hawks y al final acabó ganando casi siempre en cabeza. Gracias a mi equipo, felicitaciones. Gracias, muchas gracias, fue un buen día. Tu lo hiciste. Tu lo hiciste, tu lo hiciste. Tu lo hiciste. Tu lo hiciste. Tu lo hiciste. Tu lo hiciste mejor, funcionó bien. Yo trabajé con Hayden en la primera parte de la mitad y fue realmente able a trabajar con los bajos después de eso. Y, en general, fue bien. Tu empezaste muy rápido con Hayden y pensamos que no te acabas, pero tu lo hiciste. ¿Y te habías hecho el que Hagan y yo en el principio? Yo no me acuerdo, el paso que Hagan y yo estaban en el principio, me sentía con la control, no pensamos que lo hicimos demasiado, así que me dejaste. Y, en un momento, nos sentiste muy bien. Y, en un momento, nos llevaste con la ayuda de nosotros. tenía todas mis calorías en mi pack y no tenía un equipo ahí así que tenía un poco de baggy de powder y tenía mi drink mix así ¿Tú tomaste algo? Sí, tomaste algo de la estación de la estación sí, no tenía una persona ahí para un equipo pero no sé, funcionó bien fue muy bien ¿Qué puedes decirme sobre los shoes? ¿Tienes que rodean con los shoes? Son genial Sí, sí, me encanta los Boston Boots estoy comfortable en ellos sí, no sé sí, sí, funcionó me gusta estos shoes ¿Crees que si rodeas con los shoes de trail running tu tiempo, tu finalidad habría menos que...? No creo que yo entreno en trail running shoes ocasionalmente estos son mis mejores shoes no sé, son los que estoy más comfortable en son light, son rápidos son muy responsables así que sí no creo que hubiera ningún tiempo ¿Y qué es cuando te caes? ¿Por qué? So, I don't even know what the original fall was Hayden and I were running together it was just kind of a little technical section on the downhill right before the third aid station I just goofed it and fell and then my headlamp fell on the ground I knew I needed that and so I went back and grabbed it I was trying to put it in the back of my pack and then fell again like within a minute so I fell twice within a minute and then stayed on my feet the rest of the day but yeah And when did you realize that you will win the race? It took until probably running through the wash in like the last three miles I think I'm a better climber than a descender and so down those switchbacks I was just trying to motor the downhills because I was really worried that those guys were going to catch me on the downhill so I paid it back at the end though it was a really rough last three miles Okay and are you conscient that that now you are the local hero of this island? Yeah? Oh, I don't know about that the fans here are incredible every, you know everyone's just, you know so into it and we just don't get that quite as much in the United States at trail races so that was really awesome Do you think that you will come back next year? I would love to yeah if I can make it happen I would love to this is an incredible event so And what's next? What's next here at Europe? You are going to come back to run anything? I'm starting a job in July I want to pace Jim Walmsley at Western States but other than that I don't really have too much planned maybe Broken Arrow in California but I'm not sure yet Okay, Tim congratulations Thank you Tim el ganador de esta Transvulcania 2017 lo hizo You did it Thank you Thanks God Thank you for coming Gracias por ver el video.